Un saludo ahí ya preparándonos ya a un inicio de temporada, sabemos que va a decirnos un torneo próximamente en donde nosotros el objetivo siempre va a ser el mismo, estar entre los ocho. Así es, se trabaja con una nueva proyección, algo que ya conoce, profesor Marvin Benítez, seguramente ha hablado con ustedes, ustedes lo conocen de día, de tiempo y han trabajado con él. Sí, claro que sí, sabemos que de la calidad que tiene él al dirigir acá, nosotros vamos a compenetrarnos en eso, en que tenemos que estar entre los ocho, trabajar de la mejor manera en esa pretemporada para que así nos ayuden en el torneo. La base se mantiene, dice el profe, y que ustedes son los responsables de seguir en este proyecto. Sí, claro que sí, sabemos la responsabilidad que tenemos en este torneo anterior, lastimosamente no pudimos clasificar, el objetivo de este torneo va a ser ese, estar entre los ocho y primero Dios y así sea. Aguantaste hasta donde pudiste, porque se tambaleaba si seguía uno del equipo en primera, pero tú seguías firme con la ilusión de continuar con el club. Sí, claro que sí, sabíamos ahí varios rumores que llegaron, pero hablando con el profe Marvin, el mío que me aguantara, ahora ya estoy aquí, y gracias a Dios el equipo continúa y esperemos hacerlo de la mejor manera. Este dragón siempre da sorpresa, ustedes lo conocen muy bien, ustedes que han sudado esta camisa. Sí, sabemos que sí, es un equipo que da mucha oportunidad, sí, a los jóvenes, en donde se van a conocer, sabemos que hoy no va a ser la excepción, y esperemos pues los que vengan que aporten su granito y estar preparados al torneo. De esto se trata, ahora podemos decir pues que esto ya es en serio, el trabajo viene y listo para comenzar no solamente el proyecto, sino que irlo desarrollando como tal. Sí, claro que sí, sabemos que ya está próximo a comenzar, nosotros queda nada más prepararnos de la mejor manera para así el torneo estar a la altura. Definitivamente que habrá muchas cosas, de las cuales el presidente de la junta directiva va a ir cumpliendo poco a poco y que ustedes pues harán los demás en el campo de juego. Sí, claro que sí, sabemos la directiva que tenemos, don René, la calidad de persona que es, y nosotros solo queda responderle a él dentro del terreno de juego. La mejor de la suerte, Mente. Muchas gracias. Luis.